lo prometido entonces es deuda vienen los vídeos otra vez jugosos aquí al canal porque estamos refiriendo ustedes están viendo dónde realmente estamos y estamos como quien dice en un lugar no muy común en bolivia o en brasil donde hemos tenido los vídeos o el propio uruguay donde tenemos el vídeo hoy en los ángeles california estamos en la zona de riverside el lugar en donde están las mejores playas en donde están los mejores parques en donde están las mejores diversiones y que vamos a hacer nosotros vamos a ir un supermercado como buen gordito supermercado 99 el más barato del lugar y vamos a ver entonces qué es lo que ocurre en ese supermercado 99 aquí en la zona de riverside california acompáñenos no e no 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 Una bolsita con 36 rollitos que nos sirven Tres lapicitos Para rayones de la madera Por 0.99 Tenemos por 99 Dama hermosa Para que coloques en tu zapato Por si pinta un picadito con las amigas al fútbol Es una cadena de supermercados muy famosa Que todos sus productos valían 0.99 O sea un dólar Pero bueno con el devenir de los tiempos Ha empezado a diversificarse los productos Y tenemos bueno de todo precio Así que acá tenemos por ejemplo A 4.99 Y bueno hay de todo precio Pero si es mucho más económico Y uno encuentra de todo Y acá está lo que estamos buscando Vamos a poner un poco más de... Y acá saliendo entonces con las compritas Del 99 Realmente la experiencia aceptable Realmente la experiencia aceptable Años atrás cuando había venido estaba más... Era más ralo Era más... No había tantas cosas comestibles Ahora realmente ha mejorado Post pandemia Pero como todo acá en Los Ángeles Lo terrible es que uno entra Y lo agarra al aire acondicionado Y cuando sale vuelve otra vez A la sensación térmica de los 50 grados Y wow Que tremendo Que tremendo Pero esto bueno La experiencia Para que usted tenga Lo que es un supermercado económico En Los Ángeles En la zona de River 6 Si le gustó el video Un me gusta Hasta la próxima Hasta la próxima